Música Hey que onda amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Fate and Order Vamos a continuar la anomalía de Orleans en este nuevo episodio Nada más para anunciarles rápido hubo una actualización muy grande El día de antier, bueno más bien el martes, lunes martes Desde el domingo para el martes más o menos Hubo una actualización de contenido de Fate and Order La actualización brinco de la actualización 1.44.1 Algo que vendría a ser la nueva actualización 2.0 Así que espero hayan guardado sus claves, usuario Ya que Latinoamérica como les comento no tiene soporte de Fate Vamos al episodio número 9 en Pals Aquí en 2 o solamente 2 es un episodio rápido Tenemos clases Saber y Lancer Clases afili y ya sabemos que Archer le gana Saber Entonces vamos a agarrar a un Saber que nos puede hacer el favor de ayudarnos Pueden ver aquí, que ahí dice ya en las clases, aquí en la parte de arriba donde yo elegí Pueden ver que te dice quienes pueden derrotar a tus enemigos y quienes no Y eso es lo cool de esta nueva actualización 2.0 A ver, vamos a meter a un Archer Ahí está Vamos a meter a esta nueva Como pueden ver el Tamamo hizo todavía La hermosa Tamamo Sección número 9 Pausa Bueno, les digo, hay que bajar la actualización No pesa mucho, creo que son más o menos 95 megas La nueva actualización Para los que están en Estados Unidos, ustedes pueden actualizar fácil Para los que no, pues obviamente tuvimos que haber Batallado un poco más en esto La vez pasada nos quedamos en haber derrotado al fantasma de la ópera Si no me equivoco, rescatamos a Siegfried Nos atacó Jane de Arnalter con el dragón Fafnir Y ahora estamos aquí en este Para tratar de que Siegfried o Siegfried o como lo quieren llamar Recupere su poder No, la vez pasada nos enfrentamos al Lancelot Ya lo recordé bien En el episodio 8 fue enfrentarnos al Lancelot El 7 fue donde nos enfrentamos al fantasma de la ópera Aquí vamos a ver a quién nos toca El día de hoy Vamos a ver que todos tratan de animar a Siegfried Está contienda para que recupere sus poderes Pero quizás que él no está muy animado Que digamos Ok, aquí Siegfried está recordando a nuestros héroes Un poco de la portadora del dragón Que parece tortuga Que le ayudó Que le comentó Que iba a buscar a alguien que pudiera ayudar a recuperar su poder Entonces Santa Marta no era tan mala después de todo Era una persona buena Entonces este Ya con el sacrificio de Santa Marta Que estaba a las órdenes de Jane Alter Pues de ahí ya cambió un poco Aquí hay que ver El asunto de cómo vamos a recuperar el poder de Siegfried Más que nada Y aquí hay que ver Que parece de nuevo Recuerden que él es el encargado de Shell Dea En este momento Desde la anembolía de Fuyuki Que nos centramos Que la directora Odio Marie Estaba muerta Entonces ese es el asunto Más que nada Estos episodios de transición Estos capítulos de transición Son Mucho Mucho estar hablando Mucho diálogo Casi no son peleas Es rara a la vez Entonces Para esta cuestión Hay que contenerse un poco Tranquilos No pasa absolutamente nada Todo va a pasar Rápidamente Entonces Diálogos de transición Perdón Son normales En estas cuestiones Aquí me están preguntando A mí Qué es lo que yo pienso De una Líder Vamos a buscar 60 Aquí Más Nos dice Que es La mitad Del territorio francés Ha sido reducido Entonces Es muy difícil Estas cuestiones Parece que vienen Enemigos Otra vez Vamos a buscar Otro doman Ok Van a continuar Discusiones Por dejarlo Para los enemigos Si se dan cuenta Creo que tarda Un poco más En cambiar Los diálogos Ya no es tan rápido El diálogo El asunto Pero ya lo Cambio bastante Entonces Ya no es igual Ya cambió Un poquito Ahí La cuestión A ver si Lo podemos Actualizar O mejorar La cuestión Del texto De transición Para que nuestros Vídeos sean Un poco más Rápidos No duren Tanto Sobre todo Que es lo más Importante Que no duren Tanto Y vamos Vamos a ver Aquí Es una Una De tres Son Lancers Y La Saber Me llamó Muchos Dicen En serio Por favor Otomans Otomans ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a comer Udon! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!